Este año sí, se prevé una acción sanitaria importante en todo el predio, digamos, de la DOMA y todas acciones que tienen que ver con la vigilancia de pacientes febriles, sobre todo relacionado con la importancia de lo que indican las autoridades sanitarias, va a ser este año la vigilancia de dengue, chikungunya y zika. Se está trabajando muy bien, la coordinación desde la Secretaría de Gobierno a través de todo lo que es defensa civil, con una programación específica, digamos, de cobertura de área protegida con servicios de emergencia y montar dos puestos sanitarios donde va a haber atención médica y de enfermería, más acciones sanitarias específicas en todo lo que es el corredor, digamos, de esta zona y también en los balnearios, camping, donde se va a hacer esta vigilancia que te hacía referencia. Bien, en este caso se puede decir que por primera vez se va a contar con una ambulancia que va a estar en las afueras de la anfitrata ante cualquier eventualidad. Sí, está previsto eso, digamos, la contratación de un servicio privado. Antes hacíamos una cobertura con apoyo, digamos, del hospital. Este año lo vamos a seguir teniendo, pero se ha visto la necesidad de reforzar desde el punto de vista sanitario en función de la experiencia, digamos, de años anteriores y sobre todo lo que se pudo medir el año pasado en relación a la demanda del servicio de salud, la necesidad de tener una ambulancia fija, digamos, con personal idóneo, especializado para el traslado ante eventuales emergencias, digamos, y sumaría a todo esto que te decía, a todo lo que se está armando en relación a la defensa civil y al sistema de corredor sanitario y todo lo demás. Según su experiencia, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que se dan en estos días del festival? ¿Golpes de calor, gastroenteritis? Sí, afortunadamente no hemos tenido que asistir nunca a un golpe de calor propiamente dicho. Si va a haber síndrome de sofocamiento por calor, como vos decías referencia, gastroenteritis, malestar, digamos, dispepsia o lo que sería un atracón por comida o por bebida, eso es muy frecuente. Ha habido, hemos tenido que asistir a gente con convulsiones, digamos, con antecedentes patológicos, ¿no? O accidentes, digamos, también han sido bastante frecuentes, el típico corte o accidente, digamos, por manipulación de algún instrumento de cocina y demás. Eso es lo que más se ve y fundamentalmente las acciones van a estar, por el impacto sanitario que esto tiene, orientadas al tema de dengue, ¿no es cierto?, porque, bueno, nos visitan muchísimas personas y que sobre todo vienen de lugares donde hay una alta incidencia de esta enfermedad. Sí, han vuelto los mosquitos, ¿no? He visto en los últimos días muchos mosquitos, digo en las viviendas, ¿no? Sí, 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 han vuelto los mosquitos todavía, nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente, no se han visto todavía aedes, pero evidentemente con estas temperaturas y esta humedad vamos a tener en cualquier momento, siempre le gana un poquito en la presentación, también eso se viene estudiando desde hace unos años, la presentación del Culex, que es este mosquito que hoy decía una colega tuve, si parecen de doble pechuga, digamos, son unos mosquitos importantes ganándote, pero ya van a aparecer estos otros y generalmente se los espera para allá a mediados de enero, principios de febrero, donde ya hay presencia de este aedes. Muchas gracias. 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 Gracias.